Ok, nuevamente con ustedes desde su canal Vera Kitchen International. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes para prepararles una receta sensacional. Es un Pat Rose, que significa un rostizado en olla, una carne rostizada en olla. Es una receta que tiene muy pocos ingredientes, pero cuando ustedes la prueban, sinceramente el que la prueba va a decir, se gastaron todo, tiraron la casa por la ventana. En este caso no es así, pero esta receta tiene varios secretos que en los restaurantes se les agrega. Y yo les doy esos secretos de los restaurantes. Recuerden que con Vera Kitchen International, ustedes pueden hacer de su casa su mejor restaurante. Entonces, sin más ni más, vámonos con la receta. ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! Pero es algo muy sencillo. Tenemos un corte de carne que es bastante, no es un corte caro, es un corte bastante económico. Ustedes no se van a quebrar el bolsillo con este corte de carne. Vemos que está bastante grueso. Eso es lo que queremos, que esté bastante grueso. Aquí tenemos dos buenos pedazos. Entonces vamos a hacer, lo primero es ponerle sal, de esta manera. Vamos a salar, muy bien. Estoy utilizando sal gruesa. ¿Ok? Si pueden tener sal gruesa, mucho mejor. La sal gruesa, para estos cortes gruesos, es mucho mejor. Penetra más en las fibras. Y aparte de eso, no sucede lo que sucede con la sal de mar. Que la sal de mar, el problema es que se queda en la parte de arriba, no entra. Y cuando uno va a comer, en la primera mordida, siente que la carne está, o el pollo, o la proteína que ustedes están cocinando, sienten de que está muy salada. Pero adentro, no hay nada de sal. Ese es uno de los problemas. Entonces, salamos. ¿Ok? No se preocupen, que esto no va a pasar nada. El grosor es así. Y con tres deditos, de esta manera, vamos a poner la pimienta. La pimienta siempre se tira de esta manera, de lo alto. ¿Por qué? Mucha gente piensa y dice, de que bueno, que es que uno lo hace por que se vea más bonito. No, en realidad no. Cuando cae, la pimienta lo que hace es que rebota y se esparce por todos los lados. ¿Ok? Entonces, ya salamos esto. Lo voy a, vamos a ponerle un poco de aceite. Y lo vamos a sellar. Vamos a dorar. Vamos a hacer de que la carne empiece a caramelizar. Y cuando la carne empiece a caramelizar, empieza a tomar un sabor agradable, más rico. Y eso le va a dar un sabor muy, muy delicioso a nuestro asado. ¿Ok? Vamos a empezar por esta parte. ¿Ok? Ponemos nuestro otro pedazo por aquí. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a poner esto por acá. Aquí estamos en vivo. ¿Ok? No se preocupen que aquí no es MasterChez, ni Tachet, ni nada de eso. Ni aquí tenemos hueces. ¿Ok? Hagan de cuenta que estamos cocinando en nuestros hogares. De hecho, la idea es que ustedes puedan hacer de su casa su mejor restaurante. ¿Ok? Entonces vamos a poner sal. Obviamente esto va a llevar otros condimentos, que después les voy a decir. Son muy sencillos. ¿Ok? Se le puede poner romero. Romero le va a ir muy bien. Se le puede poner tomillo. El tomillo le va muy bien. Se le puede poner orégano. Y le va muy bien. Se le puede poner de los tres. Y eso va a hacer que esto tenga un sabor muy sabroso. Aparte del ajo, obviamente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a esperar que se dore un poco. Y nos vemos en unos instantes. Entonces ya lo que vamos a hacer es que vamos a darle la vuelta a la carne. ¿Ok? Si ven, ya está tomando un color bien bonito. Cargando un poquito más. Está bastante gruesa el corte. Ya se dividió el dos. Mejor aún. Ahí tenemos el corte. Vamos a dejar que quede así, de este color así. Luego lo vamos a poner por los lados. Ok, así de esta manera. Les voy a indicar. Y luego después también le vamos a hacer así de esta manera. ¿Ok? Y así doramos esta parte de aquí. Queremos que la carne selle totalmente. ¿Ok? Vamos a darle un sellado. Así de esta forma. Y vamos a dejarlo unos minutitos. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya selle por aquí. Vamos a ponerlo así de esta manera. Que selle muy bien. Y así de esta manera estamos logrando lo que se llama el Maya Reaction. O la caramelización. O la caramelización. ¿Ok? Esto lo que hace es que la carne suelta jugos y se carameliza. Y el sabor es mucho más intenso. Mucho más delicioso. Cuando ustedes lo prueban. Tiene un sabor diferente a que si yo lo pongo en la olla directamente o en el horno. Y no la caramelizo. Entonces no va a tener ese gusto. Ese sabor de que usted va a un restaurante y dice. Oye, pero yo lo preparo en la casa y no me queda igual. Bueno. Estos son los trucos que en los restaurantes se hacen. Para que usted obligadamente tenga que volver. Obviamente con esto no quiero decir que no vaya de ningún restaurante. Sino que si ustedes, o sea, por cualquier motivo. Para una comida en su hogar. Y quieren impresionar a sus invitados. Yo ya les estoy diciendo los trucos que se utilizan en los restaurantes. Pues porque pues es mi negocio. ¿Ok? Si ven, miren que bello color está tomando esto. Y ahorita vamos a hacer, ahora vamos a hacer una toma más de cerca. Para que ustedes vean como se ve esto de precioso. Es más, esta carne, si se corta por mitad, más o menos de así como de este tamaño, se puede hacer perfectamente y es muy suave. ¿Ok? Pero si se cocina largamente, pues se pone dura. Pero cuando ya ustedes la cocinan en el horno, tapada, con unos buenos vegetales, un buen líquido. Entonces ya ella, a fuego lento, se va a ablandar y va a quedar prácticamente que la carne se deshace. O sea que cuando es la mordida en la boca, prácticamente no es mordida, sino que se deshace. Y al paladar es un gusto delicioso. Se los garantizo. Bueno, vamos a hacer una toma de cerca. Ok, como ustedes pueden ver, miren, ya tenemos totalmente caramelizada nuestra carne. Entonces vamos a ponerla por aquí. Esto es lo que se llama el Maya Reaction o la Reacción Maya. ¿Ok? Si ustedes escuchan el Masterchef o el Hatchet, estos términos, ustedes ya se pueden acostumbrar a saber realmente de qué es lo que se está hablando. Miren, ya está totalmente sellada. ¿Ok? Miren qué belleza. ¿Ok? Entonces, nos vemos en unos instantes. Vamos a seguir con el segundo paso. Bueno, como ustedes pueden ver, miren, aquí tenemos celery. Está cortado grande. Tenemos zanahoria, pedazos grandes. Y tenemos la cebolla cortada grande. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dorar esto. ¿Ok? Y en este momento ustedes van a ver cómo es el proceso de dorar. Porque tenemos que dorar esto. ¿Ok? Nos vemos en unos instantes. Entonces ya ustedes vieron nuestros vegetales. Por aquí tenemos bicarbonato de soda. ¿Ok? Esto va a ayudar a que esto también se caramelice. ¿Ok? Y aparte de eso, le va a dar un sabor muy sabroso. Otro secreto de la cocina. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar un poco de aceite de oliva. Está bien caliente. ¿Ok? Y rápidamente nuestros vegetales. Entonces, así es como debe de sonar. ¿Ok? Y vamos a agregarle a esto media cucharada de bicarbonato de soda. ¿Ok? Y... Y vamos dorando esto. Ustedes van a ver qué bonito va a quedar. Y esto va a servir de cama para la carne. Si tienen jugo de carne o jugo de... Perdón, caldo de pollo. Caldo de carne le cae maravillosamente bien. Si no tienen, bueno, pues agua. Pero muchísimo mejor si llegan a comprar en la tienda. Caldo de carne. Sería lo ideal. Después que nosotros hagamos este procedimiento. Ustedes empiezan a notar de que el bicarbonato mira el efecto que produce. ¿Se dan cuenta? Es lo que se llama el Maya Reaction o la caramelización. ¿Muy recibe? Aparte, esto le va a dar un sabor excepcional. Vamos a dejarlo ahí. ¿Muy recibe la cebolla? Ya empieza a dorar. Muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a dejar que dore un poquito y nos vemos en unos instantes. ¿Ok? Entonces miren, si ven el efecto que tiene. Esto ya está totalmente caramelizado. Y ahora, bueno, ¿qué nos falta? La carne. Nuestra estrella principal. Vamos a agregar nuestra carne. Encima de los vegetales. Aquí hay unos jugos. Esto va para adentro. Aquí tengo tomillo. Esto es tomillo. Va para adentro. Aquí tenemos cuatro ajos. Vamos a hacer de esta manera. Si la cámara me muestra aquí. Simplemente lo que hacemos es así. ¿Ok? Partimos. Para que suelte todo el aceite, el ajo. ¿Ok? Listo. Por aquí tengo orégano. Vamos a agregar más o menos. Una cucharada. Media cucharada de orégano. Va para adentro. Acuérdense, cuando los condimentos son secos, utilicen un poco menos. Ya que, pues, el sabor es más intenso que cuando están frescos. Por aquí tenemos romero. ¿Ok? Más o menos esta cantidad. Porque está potenciado al número tres. Cuando está fresco, está, es muy suave. Pero esto cuando está seco, se potencia muy, como a la tercera, algún tercer nivel. ¿Ok? Estamos terminando esto. Esto va a ir al horno alrededor de tres horas. Y por aquí, ¿me entiende? Caldo de carne, normalita. En este momento no vamos a rectificar sal. La sal la vamos a rectificar al último. ¿Ok? Siempre la sal se rectifica al último. Es todo. Y bueno, esto se va a ir al horno. Y nos vamos a ver más o menos en unas tres horitas. ¿Ok? Para mí. Bueno, entonces aquí tengo una taza de vino. Algo que se me había olvidado. Pero bueno, es el momento de rectificar. Vamos a agregarle un poco de vino. Vino tinto. ¿Ok? Y ahora sí, son tres horitas. ¿Ok? Son tres horas más o menos. Nos estamos volviendo a ver. Para ustedes sería, en realidad, un segundo. Para mí van a ser tres horas. ¿Ok? Nos vemos. Chao. Bueno, ya han pasado tres horas. En realidad, ha pasado bastante tiempo. Aunque para ustedes realmente es, no, no ha pasado tiempo alguno. Y, está un poco caliente. Vamos a utilizar esto. Vamos a destapar. Y, como pueden ver, ya han pasado tres horas. Vamos a poner esto por aquí. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí abajo. No me quiero quemar la mano. Y, entonces, ustedes van a ver cómo quedó esto. ¿Ok? Vamos a acercarlo un poquitito para acá. Todavía está algo caliente. ¿Ok? Bueno. Y, entonces, ya, entonces, ustedes van a ver. Voy a montar primero la carne. Y, luego, vamos a hacer una salsa. ¿Ok? Entonces, voy a sacar la carne para que ustedes vean cómo se ve esto. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, miren, queremos eliminar toda esta grasa. ¿Ok? No los voy a dejar a ustedes que durante cinco minutos, miren esto. Pero, ¿sabe qué? Esto no lo necesitamos. Esto realmente no es necesario. Es grasa pura. Y, es algo que yo no quiero que esté en la salsa. ¿Ok? ¿Sí ven? Dense en cuenta. ¿Ok? Cuando ustedes están en Vera Kitchen International, ustedes van a ver que nosotros tenemos recetas que son totalmente saludables. No algo que ustedes digan. Está muy sabroso el plato, pero, este, es un poco grasoso. No. Eso yo no quiero. Yo quiero que ustedes mantengan su salud para las personas que tienen alto colesterol, que tienen diabetes, que tienen, este, problema de sobrepeso. Esto no es algo que, que, que es bueno. Ni para nadie. Entonces, desgrasamos. Hay un aparato. Lo tengo, pero en este momento, se me echó a perder. Y, bueno, pues, o sea, tendría que ir hasta el restaurante para traerlo. Y no, no, no dispongo de ese tiempo. Ustedes saben de que, en la casa uno tiene que improvisar. Probablemente ustedes me dirán, sí, eso es muy bonito lo que usted tiene, pero aquí nosotros no disponemos de esos aparatos que ustedes tienen. ¿Ok? Y como les reiteré, este, en la televisión, ustedes ven cosas y platillos que se preparan en cuestión de una hora, pero la realidad es que en cocina, un platillo de estos no se puede preparar en una hora. Eso es totalmente imposible. O sea, no se puede hacer. O sea, tendría que ser algo totalmente diferente. Y, aparte de eso, tampoco aquí no estamos ni en ninguna competición, ni aquí tenemos ningún juez. ¿Ok? Aunque ayer me tocó ser juez de... Este, de Thatcher, me tocó ser juez, pero bueno, aquí no estamos juzgando a nadie, simplemente estamos recreando estos platos, porque recuerden de que su casa es su mejor restaurante. ¿Ok? Entonces nos vemos en unos minutos, vamos a eliminar esto y volvemos. Bueno, entonces ya esto está totalmente desgrasado, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este aparato y vamos a proceder a hacer la salsa. ¿Ok? Entonces voy a empezar a trabajar con mi aparato. ¿Ok? Ahora hago un acercamiento. Corte. Ok, ya está bien. Ya está bien con esto está. Vamos a ver el nivel de espesor. Está perfecto. No falta nada. Todo está maravilloso. Vamos a eliminar nuestro aparato. Bueno, entonces ya tenemos nuestra salsa. Se la voy a mostrar. Así, de esta manera. ¿Ok? Me estoy quemando las manos. Pero nosotros estamos acostumbrados a quemando las manos. O sea, perdemos sensibilidad en los dedos. Y ustedes, mis amigos, deben aprender que si ustedes quieren esta carrera de cocineros profesionales o de chefs, tienen que aprender a agarrar cosas calientes. Y eso con el tiempo va a hacer de que ustedes, o sea, toquen cosas muy calientes y la sensibilidad se pierde. ¿Ok? Este, es parte de la rutina, es parte de todo. En todo tiene un pro y un contra. Esta carrera es una carrera muy bonita, pero también tiene su parte sufrida. ¿Ok? No crea de que por secha no hay que lavar los platos. No crea ustedes que por secha no hay que hacer nada. Sí hay que hacer muchas cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tengo mil vegetales. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a agregar los vegetales. No se preocupen, mis manos están bien lavadas. ¿Ok? Súper bien lavadas. ¿Ok? ¿Ok? Pues porque los otros vegetales, o sea, se convirtieron en salsa básicamente. ¿Ok? So, ya no hay más vegetales. Entonces, los vegetales los cocinamos por aparte. Le ponen un poco de sal, pimienta. ¿Ok? Es todo. Sus papas. Para este tipo de cocción es recomendado la papa roja. ¿Ok? Pero si no tienen papa roja, utilicen la que ustedes tengan en sus casas. ¿Ok? ¿Ok? Tenemos. Ponemos así de esta forma. ¿Ok? Ya está. Y bueno. Viene la parte de la salsa. Entonces, vamos a correr esto para un lado. Este plato lo voy a eliminar. Elimino este plato. Les dije, mis amigos. Esto es una receta que hay que tener paciencia. Pero cuando ustedes la prueben, sinceramente van a sentir mucha alegría. Sigue estando caliente. Sigue estando caliente. ¿Ok? ¿Ok? Y ya el resto de la salsa, ustedes cuando lo vayan a servir a la mesa, a sus comensales, reservan un poco de salsa en una salsera. Y ahí tienen el patroos. El patroos. ¿Ok? Aquí está. Aquí ustedes lo pueden ver. Este es el famoso patroos. Aquí ustedes están. Lo pueden ver cómo se ve. ¿Ok? Este es el famoso patroos. Ustedes lo sirven en la mesa para que cada uno de sus invitados lo pueda disfrutar, lo pueda probar. Y se den cuenta de que ustedes son unas estrellas en su propio hogar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una prueba. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Yo tengo tiempo que no hago esto, en realidad. Pero nada más quiero que vean, miren, la carne, entiende, o sea, se deshace, básicamente, totalmente se deshace. ¿Ok? Vamos a hacer esta foto, de esto así. Y bueno, tenía tiempo que no lo hacía, pero bueno, yo creo que es el momento justo de que yo, aunque sea, le dé mi visto bueno. Si quedó bien, les digo que quedó bien. Y si quedó mal, sinceramente les voy a decir, ¿sabe qué? No me gustó, me quedó mal. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! No le hace falta absolutamente nada. La sal que le puse a la carne es suficiente. No le puse sal a la salsa. No necesita nada más. ¿Ok? Eso es muy importante. Lo que yo les dije al principio, no salen las comidas al principio. Pruébenlas hasta el final, porque en el final es cuando ustedes saben cuánta sal en realidad se necesita, porque es una reducción y se va reduciendo. Y el nivel de sabor de sal va aumentando. Baja el líquido, pero sube el nivel de la sal. Y ahí es un gran error, porque cuando uno prueba, la comida está salada. Y cuando está salada, básicamente, todo se dañó y hay que empezar de cero. Pero esto está... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! Ni para qué decirles, sinceramente, qué me resta decirles a ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por toda la pareciencia que me tienen. Muchísimas gracias a todos ustedes los suscriptores. Les mando un abrazo virtual. Se les quiere. Desde aquí, de mi corazón. Un abrazo para todos ustedes. Denle like. Suscríbanse. Muy importante. Compartanlo para que otras personas puedan ver estas lindas recetas y las pueden hacer en sus hogares. Desde aquí, desde Bene Kitchen International. Recuerden de que pueden hacer de su casa su mejor restaurante. ¿Ok? ¡Hasta luego!